La cargada del pollo viñolo para Morena Beltrán. Para los premios 90. ¿Cómo? Es que ya pasaron los premios 90. A ver, algún bonus track, ¿no? Bueno, premio 90 Sammer. Ahí está. Para mí será el año de Blondel. Creo, ¿eh? Aparte, cada vez que jugó, jugó. La verdad, jugó bien. Siempre jugó bien. Siempre. No tuvo tanta continuidad, pero cuando jugó, jugó bien. Tiene gol, aparte. Tiene gol. Así que habría que meter a Luis acá, Blondel acá. Bueno. Yo no, acá el tema. Año nuevo, vida nueva. Con Paul. Paul Fernández, hagamos de cuenta que recién nos conocimos. Lo sacaron de cinco. Cinco jueces. A ver, porque acá sí está Diego Martínez. Fue una decisión de Diego Martínez. Bueno, acá. A Saralegui lo ha usado mucho, ¿no? Por eso creo que hay que ser respetuoso en este tiempo que tiene un muy buen entrenador, como es Diego Martínez, que es buen entrenador. Y bueno, tal vez a Paul Fernández lo vuelve. F90 arrancó con todo en este 2024 y el pollo viñolo, como es de costumbre todos los años, suele hacerle pasar un momento incómodo a sus compañeros. En este caso, le tocó a Morena Beltrán, la joven periodista estrella de la pantalla de ESPN, que en sus vacaciones recientes se la vio comenzando un romance con el jugador de Boca, Lucas Blondel, del cual se habló mucho en los diferentes medios. Es por esto que viñolo mientras nombraba a los jugadores que tenía Boca puesto por puesto y cuando llegó el turno de Lucas Blondel, que juega de lateral derecho, tiró una cargada en la cual incomodó a Morena delante de todo el estudio. Gente, ¿qué les parece este romance? ¿Qué opinan de los momentos incómodos que Sebastián Viñolo les hace pasar a sus compañeros? Coméntenme acá debajo. Gente, si les gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.